Ahora como canto, si llamo el gente ya Le cantamos al amor Si te robo mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto es cualquier olvido Con pantalón o vestido robas mi respiración Te vas creciendo fue ese sueño que se vuelve realidad Me gustas todo y esa es toda la verdad Te siento soñando No sé si te ha pasado Que si pudieras me diera Me he besado lindo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si las camisas son rojas Si te juntas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¡Gracias! 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 Quisiera que fue ese sueño que se vuelve realidad Me gustas todo y esa es toda la verdad No sé si te he emocionado No sé si te ha pasado Que si pudieras me diera Que si pudieras me diera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!